Ya está aquí, para todos ustedes, la nueva tendencia en espectáculo. Desde Jariaco, Estado Sucre, escuchas a... Atracción. Estanciando. DJ Aldera, el máximo nivel. En combinación perfecta con... DJ Pablo, el ángel. Me ilusioné, sucedió al mirarte, algo tiene en tus ojos, son extraños y mágicos. No me creerás, y dirás que yo estoy loco, si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú. Y te confieso que me causa heridas, pretenderte que no estés a mi lado, y más porque de ti estoy enamorado. Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida. Música 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 Un beso tuyo, bastará... De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome, abrazándome. De amigos no, por favor, me gustaría tenerte besándome, y adorándote. Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hice por ti, ya no tomas y no fumas en reuniones, porque él te lo pidió. Música Pero sé, que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Música Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve. Música Pintando las paredes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio, porque hace mucho tiempo que ya no te tengo, y es que un maldito imbécil me robó mis sueños. Música Tengo herido el corazón, tengo herido el corazón, y me sangra la canción, yo no puedo estar sin ti, y si tu amor no vuelve. Música Me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, porque un maldito imbécil me robó mis sueños. Los grandes del vallenato se hacen presentes en Atracción. DJ Pablo, DJ Albert, el máximo nivel. Música Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo, dile que no puedo con las penas, tú que te das cuenta que la quiero, ve a decirle que mi alma se quema. Música Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba, vamos date cuenta que me muero, que sin ella no soy nada. Música Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está, que no soporto más esta terrible soledad, que me la encuentro siempre en cada sueño, que ya no duermo. Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí, que pronunció su nombre y nada quería decir, que ahí está su risa en mis recuerdos, que ya estoy casi enloqueciendo. Música Dile que aquí está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida, que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas. Música Háblale, dile que yo he sentido engañarla, que se acaba mi vida, que se muere mi alma, dile que vuelva a decir que aún me puede amar, pero que vuelva a mí, que sin ella no puedo vivir. Música El cielo se me ha ido de la vida, pues no te quedan más razones para amarme, el lado izquierdo de mi cama está vacío, y al otro lado tu foto insiste en hablarme. Música Me dices que en las noches sientes frío, que lo peor de todo es que aún duermes conmigo, que te da miedo que me siga acostumbrando, maldita sea si ya estoy acostumbrado. Música 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 El conocerte ha alterado todos mis sentidos, siento de nuevo un palpitar que despierta nuevamente los suspiros y los deseos de comenzar el gran romance, con la bella dama que ha venido. Música Música Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias, te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma, serás mi adorada. Música 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 DJ Pablo DJ Albert Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Atracción Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo los vi sonriendo juntos El ángel Cantando y bailando El máximo nivel Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Atracción Ya la he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da no tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevarme la lejos Donde ninguno nos va a separar Me siento triste y a veces muy confundido Vivo un infierno de soledad La mujer que era para mí lo más querido Con otro hombre se quiso marchar A escondidos se solían encontrar Y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos En ella tú no puedes confiar Ese hombre no puede darte lo que yo te he dado Amor sin pecado Ay amor de verdad Solo te pido Tengas presente que no estoy llorando Y lo que estoy cantando Te lo quiero dedicar Voy a esperar Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Y eres tú Esa estrella que ilumina mi alma El sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Y eres tú Yurley Baena El amor de Dionisio El amor de Dionisio Y tú ríes con él Pero aquí tenemos Y tú ríes con él Y tú ríes con él Cuando te vayas dejaré tu sombra colgada en mi ventana y escribiré en el viento tu última mirada y guardaré en mi corazón tu ternura y tu sonrisa que es lo más lindo de ti mi amada. Cuando te vayas no soñaré con cosas que me hagan mal, solo tendré en mis sueños tu amor que es lo normal. Cuando te vayas sufriré por tu abandono, lloraré también un poco, nadie lo podrá evitar. Música Desde hoy seremos una pedrada en la cara, está mezclando DJ, Albert, el máximo nivel, DJ Pablo, el ángel, los hermanos que no juegan. Ey, bebé, estás claro que esto suena brutal. Poseemos el estilo y la elegancia para sonar donde tú quieras. Ah, atracción. Atracción. Cuando te vayas lloraré por siempre acostado sobre mi cama Y estarás en mi mente por siempre grabada y borraré toda la ilusión de tenerte Y de sentirte y de sentirte que es lo que siempre de ti yo esperaba Cuando te vayas añoraré tus frases que hablan de amor Me quedaré tan solo con mi dolor y lloraré Y lloraré cuando te vayas estaré por siempre solo Y la sangre de mi cuerpo ya nunca correrá igual Y eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Atracción